Amigos, seguidores y amantes del arte, como les habíamos prometido, hoy presentaremos la primera parte de las obras del pintor colombiano Gildardo Sabrano Pantoja en la temática de figura humana. Es la figura humana la temática preferida por los pintores de todas las épocas, desde sus inicios, pasando por el renacimiento y hasta este tiempo de realismo exuberante e hiperrealismo. Un cuerpo humano en diferentes posiciones, los gestos del rostro, la mirada, la expresión de las manos, todo ha sido un receptáculo ideal para vertir sentimientos, argumentos y contenido a la obra de arte que brota de las manos del artista. Es por ello que la figura humana ha sido también la temática preferida por el pintor colombiano Gildardo Sabrano Pantoja y son sus obras verdaderas joyas de arte en óleo sobre lienzo que a continuación presentaremos. Demos comienzo. El buscador de piedras negras de 94 por 75 centímetros, terminado en mayo del 2012, se expuso en Bourg-Francia en septiembre de este mismo año, junto a otras obras y hoy se encuentra en la residencia de su protagonista en Tuluá, Colombia. Acciones como las que realiza este niño a menudo no suceden, mientras él se ocupa de buscar pequeñas piedrecillas negras y depositarlas en un recipiente, lo acompañan una multitud de seres pétreos a quienes nada les importa lo que sucede a su alrededor. Son las 436 piedras aproximadamente que pintó el artista, cada una con absoluta identidad, al igual que los seres humanos, se parecen unos a otros, pero cada uno tiene su plena identificación. Todo este conjunto de seres se complementan en una escena en la cual cada uno realiza su papel sin interferir o interesarse en lo que hagan los demás, guardando prudente distancia para no causar incomodidades. Este es apenas uno de los argumentos de esta gran obra. La primera en la temática de la figura humana. Realmente nos sorprende este artista presentándonos esta majestuosa obra. Es una obra sensacional, la de mayor reconocimiento. 2. Encuentro con Capricornio, de 94 x 75 cm, terminado en junio del 2012. Fue expuesto en Bourse, Francia en septiembre del mismo año y desde entonces hace parte de la colección personal de su protagonista en Tuluá, Colombia. La expectativa natural de este niño al encontrarse en el establo de la feria con una cabra de la exposición. Su deseo es tocar al animal en alguna parte de su cuerpo y la reacción briosa del caprino, que expresa temor y miedo, contrasta con la reacción del rostro satisfecho del visitante. 3. En el plano puramente artístico hay que destacar la acuciosidad del pintor para plasmar con absoluto realismo cientos o miles de detalles en la infinidad de puntos del tejido del sombrero, en el paral del centro, donde hay rastros aún del laceradero, la bombilla, el techo, la tabla del frente, en fin. 1. Todo es una pieza de impresionante realismo. Una obra espléndida para el deleite de los seguidores del buen arte. 3. La niña de los crespos, de 37 x 48 cm, terminado en enero del 2014. La abundancia de crespos en el cabello de esta niña se convirtió en un reto para el pintor, además de las tonalidades de la piel trigenia y tropical. 4. Más que un retrato, representa la paciente espera de esta niña ante la llegada de su tutor o cuidador. 5. Una obra con gran oficio, donde el pintor tuvo que emplearse juiciosamente en la realización de cientos de crespos en los cabellos de esta niña, que son la característica fundamental de esta obra. Y también los tonos de la piel. Es una espléndida pintura. Es para disfrutarla. 4. Mi niña bonita, de 37 x 68 cm, terminada en febrero del 2014. 5. Obra enviada a Villavicencio, Colombia en la misma fecha. 5. La locenía y frescura de la piel, de la hermosura del rostro juvenil y la deliciosa sonrisa de esta niña, llevaron al pintor a plasmar estos atributos en el lienzo. 6. Una preciosa niña, en su época de inicio de su adolescencia y un deleite sin igual, tanto para quienes disfrutamos de esta composición, como para la joven protagonista que se encuentra en ella. Es una obra extraordinaria. 5. Romance en la escalinata, de 61 x 86 cm, terminada en agosto del 2014. Realizada por encargo. Desde esa fecha, hace parte de la colección personal de los protagonistas de la escena y se encuentra en la ciudad de Pasto, Colombia. 6. Encontrábanse de paseo la pareja de retratados, y al pasar por Sandona, Colombia, caminaron por las escalinatas que conducen a la cascada. Son decenas de grado a las que les tocó subir, y en un descanso merecido, dejaron el testimonio de su romance, vivencial y perdurable, el mismo que hoy los une y los mantiene juntos. 6. La exuberancia en la vegetación, hace marco perfecto al magistral tratamiento de cada uno de los detalles de los personajes que el artista realizó en esa obra, con realismo de impacto. Disfrutadla. 6. La niña de los embelezos, 54 x 72 cm, terminada en abril del 2015 y presentada en dos exposiciones nacionales, donde obtuvo buenos comentarios. Fue realizada por encargo para la protagonista de la obra, para fin de festejar su cumpleaños. Hoy hace parte de su colección personal en la ciudad de Tuluá, Colombia. 7. La niña de los embelezos, su título lo dice todo. El pintor encontró en la escena a una preciosa niña embelezada, concentrada, absorta si se quiere, en la búsqueda de una pequeña mariposa. En tanto que ella busca por un lado de la planta, la bella mariposa se ha ocultado y permanece inmóvil en el lado opuesto. 8. Fascinante. En el mundo de la pintura, cualquier acontecimiento o escena es un motivo para crear una obra de arte y contar así una historia. 9. Ya en el plano de lo artístico, se podría decir que la realización de la piel trigueña de la pequeña y el realismo en sus cabellos y las gafas que reposan sobre él son verdaderos retos que seguramente le exigieron credenciales de artista al pintor Gildardo Zambrano Pantoja. 9. Igualmente, ese empastado, atrevido para lograr los tonos y la apariencia de la pared y los cientos de detalles plasmados con absoluto realismo o mejor con hiperrealismo. Esto es una de sus obras que más se admira y se aprecia dentro de su producción. Una obra sensacional. 7. Para concluir esta entrega, la niña de la plegaria, de 43 por 56 centímetros, terminada en agosto del 2015, fue realizada por encargo para un ciudadano español residente en Tuluá, Colombia. 8. Es la imagen de su pequeña hija de cuatro años que pronuncia su plegaria cotidiana. Su actitud la muestra a la hora de escuchar y repetir las frases de la oración que le enseñan con esmero y dedicación. 8. Artísticamente, tuvo que emplearse el artista en la realización de los tonos de la piel, piel canela, tregueña esta niña, y sobre todo en la expresión de ojos y manos, algo bastante difícil en la realización pictórica. 9. Es una obra sensacional. Es para disfrutarla. Bueno amigos, esta es la primera entrega de las obras en la temática de figura humana del pintor colombiano Gildardo Zambrano Pantoja. Los invitamos a la parte 2 de esta temática. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.